Hola, te propongo un recorrido por las noticias más relevantes de las Dunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Del día al 20 de octubre en la provincia de las Dunas, acontecen las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana. Desde la Dirección Provincial de Cultura en el Territorio, variada es la programación que incluye a todas las manifestaciones para conmemorar el arte y la cubanía. Pormenores en Tiempo 21 con Sheila Tierra. A tono con la continuidad de estudios y las aspiraciones laborales de los jóvenes del territorio y ante la escasez de recurso humano, la Universidad de Ciencias Médicas de las Dunas inició el proceso de matrícula de la cuarta edición del curso básico de enfermería. Esta modalidad constituye una oportunidad para graduados de duodécimo grado, trabajadores del sector y para quienes cumplieron el servicio militar que no superan los 35 años de edad, según precisó la licenciada Brudis Diegues, asesora de docencia del Departamento Provincial de Enfermería. La ampliación en la nota de Yamilei Gismontoya. A corto y mediano plazo, en las dunas como en todo el país, urge incrementar la siembra de cultivos varios y el fomento de rebaños de ganado mayor y menor, entre otras especies, lo que responde al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria. Ante las significativas carencias de numerosos recursos materiales, los productores de alimentos del territorio tunero apelan a la experiencia de generaciones anteriores y a las diversas inventivas y prácticas de la ciencia y la innovación tecnológica. La ampliación en la nota de Geniva Díaz Velázquez. Cada semana llega la periodista Gretel Tamayo Velázquez con los últimos aconteceres del mundo del deporte en este territorio. Los promenores en Agenda Deportiva. Recuerda que puedes pinchar el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que usted conozca lo más importante en materia de deportes en las tunas. Hoy hablaremos sobre la ofensiva de Roberto Zuliván Baldoquín en la Copa del Caribe. La presencia de 12 tuneros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y el oro de la tawandoca Carelis Pagés en el Open de La Habana. La pasión por aprender anida en las muchachas y muchachos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Luis Urquiza Jorge, que integran preselecciones nacionales y el equipo Cuba de las diferentes asignaturas en las respectivas olimpiadas. José Alejandro Romero Gil, bronce en la reciente Olimpiada Iberoamericana de Física y su compañero Adrián Arsenio García, mención honorífica en el certamen, son muestra de ello. Sus experiencias las recogió la periodista Naili Barrientos para Tiempo 21. En la provincia de Las Dunas, como en toda Cuba, se realizó este 9 de octubre el acto de ingreso a la organización de pioneros José Martí de más de 5.000 niñas y niños. El momento fue un homenaje a Ernesto Guevara a 56 años de su desaparición física. Niños, padres, maestros protagonizaron una mañana llena de colorido y emociones. Los instantes perpetuados desde la fotografía de Ángel Luis Batista Santi Esteban. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo 21 Cuba. En tierras tuneras, en el Mijial, los líderes de la conspiración del oriente del país, luego de muchas dilaciones, lograron ponerse de acuerdo en que el 14 de octubre de 1868 se levantarían contra el dominio español. Sin embargo, las campanas del ingenio La de Mahagua repiquetearon el día 10, marcando el inicio de una larga epopeya de lucha del pueblo cubano por alcanzar su libertad. El acercamiento al hecho con la periodista Tania Ramírez Rivero. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, en medio de la red de Radio Victoria, emisora provincial de las cenas. Síguenos en Facebook, Twitter y en Instagram y en Instagram. Y no olvides dar me gusta y comentar. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Annexi y te espero la próxima semana.